Dete a ver, le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas en tuyo es de papel Dete a ver, le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas en tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Olvido mis presentimientos solo por volverte a ver ¡Suscríbete al canal!